Hola, soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Hoy quiero contarte qué significa la reserva cognitiva. Este es un término que vas a estar escuchándome hablar mucho porque tiene que ver con todo lo que va a generar una protección a nivel del cerebro. Es como ese ahorro de memoria que vamos a poder tener y esa mejor funcionalidad a nivel de todas las conexiones neuronales. Te lo quiero comparar con las personas que tienen una capacidad de actividad física importante que por ejemplo van haciendo una buena masa muscular. ¿Qué pasa con ellos en el proceso del envejecimiento? Esto va a significar que aunque la mayoría vamos perdiendo masa muscular con el proceso de los años, quien ha hecho un entrenamiento muscular va a perder menos, va a tener una mayor facilidad para el movimiento y menos riesgo de caídas y fracturas. Eso en lo que tiene que ver con lo osteomuscular. Eso mismo es lo que se refiere a la reserva cognitiva a nivel del cerebro. Si vamos entrenando nuestro cerebro en todo nuestro proceso de vida, vamos a tener esa reserva para que en el proceso normal que tengamos de envejecimiento nos permita entonces tener como una mayor facilidad para que esas funciones cognitivas y ejecutivas se puedan mantener. Quería entonces explicar esto para que todos tengamos en mente todo lo que podamos hacer para estimular esa reserva cognitiva. Un abrazo, que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.